En el día de hoy vamos a hacer una reparación total a este Samsung A30 Vamos con el vídeo Hola amigos, bienvenidos a este su canal de reparaciones electrónicas En el día de hoy, como les dije en la parte primera del vídeo, tenemos un Samsung A30 Al cual le vamos a hacer una reparación total Como pueden ver está bastante dañado, inclusive por la parte de atrás Y todo esto se lo vamos a cambiar Muy bien, para comenzar Ya este teléfono vino con la tapa medio suelta Como pueden ver está la especie de pintura que tiene La largo Esta tapa la vamos a sustituir Y vamos a empezar a quitar Los tornillos de acá Como pueden ver la pintura está cubriendo varios orificios de los tornillos Voy a quitar toda la pintura de los orificios para que puedan ver Donde están los tornillos y que los puedan quitar Bien, cuando ya quite toda la pintura de acá Volvemos con el vídeo Bueno, ya le quitamos acá toda la pintura que tenía en los tornillos Y vamos a ir desarmando uno a uno Lleva una Una protección plástica acá para el flash y las cámaras Que quitando la pintura se despegaron Eso ahora cuando se le ponga la nueva carcasa Se vuelve a pegar y queda Y queda bien Si eres nuevo en el canal y no te has suscrito Te invito a que te suscribas Active la campanita de notificaciones Para saber cuando subimos nuevos vídeos al canal Así como que compartas estos vídeos Con tus amigos E interesados en el mundo de las reparaciones electrónicas Después que quitemos esta carcasa plástica O antes de quitarla mejor dicho Hay que sacar Este 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 que es el sensor de la huella La batería como saben y han visto en otros vídeos Hay que ponerle Alcolisopropílico Para que despegue Porque viene pegada Y a la hora de pegarla En la nueva pantalla con el marco Se debe poner El pegamento Porque de fábrica no lo trae Muy bien Vamos a quitar El sensor de la huella Con una espátula plástica Porque recuerden que la batería la tenemos conectada Y no queremos ocasionar un corto Ahí está el sensor de la huella Y Vamos a levantar La La carcasa Antes de Vamos a quitar la bandejita sin Y ahí está Y ahora sí Podemos empezar a levantar la carcasa Debemos de buscar No se preocupen Porque la pantalla Ya está rota O sea que podemos Podemos Dañarla más si queremos Porque No se va a romper más de lo que está Veamos dónde podemos Acá ya la tenemos Que sale una palanquita En algún lugar Perfecto Vamos a meter el destornillador En una de las puntas Con mucho cuidado Y acá Cuando levantamos Una de las De las puntas Ya podemos Introducir una placa En este caso Lo que usamos acá En nuestros videos Una tarjeta Y ahí Ya va quitando Un poquito va saliendo Como vamos a hacer Una reparación Total Del teléfono No importa Si se nos rompe Estas piezas Plásticas Un momento Me quedó Otro tornillo Por acá Es lo malo Que tiene Cuando hay que adivinar Dónde están Los tornillos Y por acá Se nos quedó Otro también No Solamente Nos había faltado Este Ahora sí Podemos seguir Como les dije Es un Samsung A30 Casi todos Los Samsung De la serie A Tienen la misma Metodología De arme Y desarme Parece que nos queda Otro tornillo Por acá Que no vimos Pues no Sí Acá quedó tapado Otro Y acá Ya nos quedó Al descubierto Esto Retiramos Los tornillos Viene pegado A la pintura Muy bien Y De acá Lo que usamos Es El parlante Muy sencillo De sacar Ahí nos quedó Perfecto Bien Ahora tenemos Que Ahora sí Desconectar La batería Bien Y ahora Podemos trabajar Para desconectar Primeramente Los flex De las pantallas Siempre les pido Que trabajen Los flex Con mucho cuidado Para que no se Vayan a dañar Lo siguiente Acá Sería Estos cablecitos De conexión Y Este Acá Que Este Este sale Haciendo La pequeña Palanquita Porque Está pegado Y Muy bien Lo sacamos Vamos a quitar La placa De carga Que No tiene Tornillos Por lo que Puedo apreciar Viene Pegada Con mucho cuidado Buscamos el lugar Por donde Levantarla Y ahí está Levantando Parece que Tiene un pegamento Por debajo El cual Hay que ir Despegando De a poquito Está muy bien Pegada Vamos a ayudarnos De la espátula Y ahí ya Con mucho cuidado Es nuestra Muy bien Y ahí despegó Tiene un buen pegamento Ahí Retiramos ahora Vamos a retirar Estos cables O simplemente Los dejamos Retiramos Este tornillo Vamos por acá Sé que tenemos Otro Veamos No hay otro más Bien Ese era el único Y acá tenemos La placa Main Lo colocamos Por acá Y acá Nos restaría Sacar Esta pieza Que es el vibrador Con mucho cuidado También Y el parlante El parlantecito De acá Ojo con este parlante Que también viene pegado Y hay que despegarlo Con mucho cuidado Cuando ya lo tenga despegado Bueno No hace falta interrumpir el video Porque ya Va a despegar Muy bien Ahí ya despegó Y ya lo tenemos Solo nos restaría Sacar la batería Que para la batería Tenemos preparada Una jeringa Con alcohol isopropílico Vamos a ponerle Alcohol isopropílico A todo lo largo De la batería Si quieren Pueden darle Temperatura también No Yo no recomiendo Darle temperatura A la batería Para sacarla Muy bien Hay que esperar Que el pegamento Haga su efecto Y cuando ya El pegamento Haya hecho su efecto Volvemos con el video Para retirar la batería Bien Bien Acá hemos esperado Un tiempo prudencial Y vamos a Ir despegando Ya la batería Le ponen alcohol Isopropílico Y esperan Más o menos Cinco minutos Y el alcohol Va a ir haciendo Su trabajo Acá la tenemos Muy bien Y acá quedaría La pantalla Que quedó mal Vamos a Armar el teléfono Ya con las piezas Nuevas Para esto Vamos a Hacer el proceso Inverso Acá tenemos La pantalla Nueva Lo primero De todo Que debemos Hacer acá Es quitar Estas Estas Plaquitas Azules Aquí viene El de fábrica Muy bien Como pueden ver Nueva La La carcasa Con la pantalla No trae El pegamento Pero vamos a aprovechar El B7000 Que se usa mucho Acá en Uruguay Para Hacer este tipo De trabajo Reponiendo Bien Bien Y volvemos a traer la batería, ahí está, y ahí ya quedaría lista, vamos a poner la placa, no, primero disculpen, ponemos el parlantecito, colocamos el vibrador, super puestos nomás, y colocamos la placa mail. Estos cables que retiré, tienen un canal por donde van puestos, muy bien, vamos llevando, retirar este flex de la pantalla para atrás, con mucho cuidado, recuerden trabajar este tipo de equipos con mucho cuidado, y acá, ya lo pondríamos ahí, muy bien. Esto ahora lo acomodaríamos bien cuando pongamos la carcasa intermedia. Colocamos el tornillo, y vamos a colocar la placa de carga. Y ya pondríamos el conector del cable. Recuerden siempre hacerlo con mucho cuidado. Y vamos a ponerlo abajo, y ahí ya quedaría colocado. Muy bien. El parlante lo deberíamos colocar en la carcasa intermedia, que es esta que tenemos acá. Bien. Y ahí vendría el parlante. Vamos a colocar los flex. Flex. Flex de la pantalla. Flex de la pantalla. Muy bien. Aquí quedó colocado. Y acá también. Verificamos que quedó bien. Acá ya nos quedaría conectar la batería. Y vamos a colocar la carcasa intermedia. Y vamos a proceder a colocar la carcasa intermedia. Vamos a conectarlo así. Vamos a colocar la carcasa intermedia así. Y de a poquito la vamos a ir poniendo. Vamos a colocar la carcasa intermedia. Vamos a colocar la carcasa intermedia. Y ahí nos quedaría colocado. Vamos a colocar la carcasa intermedia. Vamos a ir poniendo los tornillos. acá nos quedaría poner el sensor de la huella que tiene dos pestañitas que van no más calzadas no tienen ciencia ponerlo y acá en conectorcito y ahí tenemos vamos a a colocarle la bandejita sin ahí quedó y vamos a probarlo a ver si enciende ya que creo que lleva tiempo sin batería como pueden ver no enciende hay que conectarle el cargador como pueden apreciar estaba sin batería vamos a ahí agarro para empezar a cargar vamos a darle un tiempo de carga ahí empezó a cargar vamos a ver si logra encender desde ahí y ahí lo tenemos hemos hecho el cambio y la reparación total del equipo ahora solo restaría cargarlo y nos quedaría como último paso colocar la tapa trasera a la cual ya le he pegado la protección del flash y la protección de las cámaras muy bien igual con el pegamento B7000 pegamos en todos los rebordes ponemos en todos los rebordes pegamento y lo pegamos acá a la a la carcasa para que ya quede el equipo listo para sus y acá lo tendríamos funcionando y reparado te invito a suscribirte al canal si eres nuevo y no te has suscrito así como que actives la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos vídeos al canal y compartas estos vídeos con tus amigos e interesados en la electrónica hasta otro vídeo nos vemos chau